La historia de los grupos, de los artistas, ni las escriben, ni las discográficas, ni los periodistas, con todos mis respetos, ni las radios, ni la tele, nada. Quien escribe la historia de un grupo, quien dice cuánto tiempo va a estar o cuánto se tiene que retirar o etcétera, ser vosotros y gente como vosotros. Así que si estamos aquí es gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Y la prueba la hemos vivido en nuestros cambios. Nosotros sacamos un disco del año 95 y nos hicieron creer, la discográfica y el entorno en el que vivíamos, que era un fracaso, que nos habíamos equivocado, que no era para nada bueno y que pasáramos otra cosa porque eso no lo había vendido, no era comercial, no lo había funcionado. Resulta que ese disco ahora, aparte de que ya es platino o algo así, no sé cuándo lo fue, pero sí es verdad que una canción de ese disco es nuestra canción más querida, más buscada en internet, más descargada, más vista en YouTube, etcétera, etcétera. Y solo eso, quien tiene el click, sois vosotros, así que nuestro agradecimiento vaya por delante. Para todos vosotros. Gracias. Gracias. ¡Adiós! Algo ha empezado He roto todos mis poemas Pues de tristezas y de penas Y lo he pensado y sin dudar Vuelvo a tu lado Ayúdame que habrá ayudado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Vuelvo a tu lado Ya no me sigo sueños rotos Los he cosido Corrido en tus ojos Y te he cantado Al son de alcoholes Aún lo he inventado Ayúdame que habrá ayudado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Vuelvo a tu lado Arrebatu En otra vida En otra vida Arrebatu Ayúdame que habrá ayudado Yo he soñado en otra vida, en otro mundo, te he ayudado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.